Y he de decir que a pesar de las dificultades, yo voy a seguir trabajando todavía con más fuerza en esto. Así que a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta y voy a seguir trabajando por todos vosotros.